5 y acción 5 y acción Hoy os presentamos a nuestra profesora de piano Genia, que ha accedido a que le hagamos una entrevista Gracias por estar aquí hoy, empecemos ¿Cuánto tiempo lleva tocando el piano? Pues llevo desde que tenía 8 años tocando el piano, o sea, hace muchos ¿Además del piano toca algún otro instrumento? Sí, estuve tocando el contrabajo muchos años y toco también el bajo eléctrico ¿Recuerda la primera clase que dio? Pues sí, sí, fue hace bastantes años, pero sí, sí que me acuerdo ¿Además de su carrera musical, ¿tiene alguna otra especialidad? Pues además de mi carrera musical, pues he hecho musicoterapia Que también empiezo a ejercer de eso, de musicoterapeuta ¿Desde cuándo supo que quería ser profesora de piano? Pues de siempre supe que quería ser profesora Lo del piano vino después con 8 años, pero desde pequeñita ya jugaba ya a las escuelitas Y con los muñecos y estas cosas, o sea, que desde muy pequeñita ¿Qué clase de obras prefieren que toquen los alumnos? Pues preferiblemente la que les guste a ellos O sea, intento que les guste para que lo disfruten ¿Cómo sería su alumno ideal? Pues un alumno que trabajara, que estudiara, que tocara mucho piano Durante todo el curso, sin necesidad de los exámenes ni nada de esto Que por motivación propia, pues trabajara ¿Cuántos años de carrera tuvo que estudiar para poder ser profesora de piano? Pues cerca de 10 años, no Serían, bueno, 10 años sería hasta grado profesional Como unos 16 o así, más o menos Si no hubiera sido profesora de piano, ¿qué habría sido? Lo de profesora lo tenía muy claro Entonces hubiese sido profesora de otra cosa ¿Alguna vez ha pensado en cambiar de profesión? Nunca me lo he planteado, porque me encanta Muchas gracias por estar aquí hoy